Un buen día, ahora vamos a ver cómo abrir los datos de Open Buildings en QGIS. Estos datos no son otra cosa más que la huella de los edificios. Esto nos va a ser sumamente útil, especialmente para la estimación de la población, planificación urbana, entre otras. Estos son datos abiertos que los podemos descargar libremente. Entonces hacemos clic en Download, exploramos nuestra área de estudio, pulso Control y el scroll del ratón y me voy. Lo que sí son datos muy pesados, necesitamos una computadora potente para abrirlos. Por ejemplo estoy acá, me va a abrir la huella de edificaciones de todo este cuadrante. Entonces si hago clic aquí, acá tengo el archivo de 460 megas compreso. Lo descargo, hago clic aquí, abro el archivo zip, aquí lo tengo y simplemente lo voy a extraer. Vemos que es 1.13 gigas. Ahora vamos a ver cómo abrir este archivo CCV en QGIS. Tiene un formato de geometría WKT. Nuevamente les reitero, necesitamos una computadora potente. En la vía va a demorar mucho. Ahora en QGIS vamos a ir al botón Abrir administrador de fuente de datos. Vamos a seleccionar texto delimitado. En nombre del archivo vamos a explorar dónde está el CCV. Aquí lo tengo, es de más de un giga. Le damos clic en Abrir. Ya lo reconoce. Acá en datos de ejemplo podemos ver cómo están los campos. Latitud, longitud y el campo de geometría o Geometry. En este caso, si deseo agregar solamente como puntos, seleccionaría en definición de geometría, coordenadas del punto. Entonces configuro latitud, longitud. El SRC de la geometría sí le dejo en WGS84, en coordenadas geográficas. En formato de archivo como CCV o delimitadores personalizados, en caso que el separador no sea una coma, sea otro símbolo. En este caso me interesa la geometría del polígono. Entonces, en definición de la geometría, algo interesante, por ejemplo, UGIS me trae este formato, WKT, que es texto conocido, del inglés, well known text. Selecciono campo de geometría. En este caso selecciono este campo de Geometry, Geometría. Tipo de geometría le puedo dejar en detectar, pero quiero directamente en polígono. Y le hago clic en Añadir. Como les menciono, tomará mucho tiempo, al menos en mi computadora. Vemos que ya me añadió. Voy a cerrar esta ventana. Y aquí están todos los polígonos. Es mucha información. Voy a hacer zoom. Mientras tanto le voy a poner un mapa base de fondo. Acá tengo unos XYZ tiles. Google Maps, está bien. Lo pongo debajo. Y vemos cómo empiezan a cargar las huellas de los edificios, de las edificaciones. Adicionalmente, yo cargué solo los puntos. No como polígono, sino como punto. Voy a desactivar porque esto demora mucho tiempo. Y cargo estos puntos solamente de mi ciudad. Pueden ver que son muchos. Estos representan el centroide de cada edificación. Es decir, el polígono. Si pongo Google Maps, podemos ver acá los centroides. Como podrán ver, es información muy valiosa, sobre todo en Catastro o Planificación Urbana. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta. Compartirlo por todas sus redes sociales. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.